¡Suscríbete! En el juego de los enemigos Además que yo estaba súper encabronado Porque no mamen, es increíble Cómo se les ocurra hacer eso Y ahí es donde te das cuenta Qué clase de equipos llegan al final de las pruebas de Osiris Y cómo es que llegan Pero me gusta y la subo Porque fue la última victoria para ir al faro Y para dar mi punto de vista De cómo están las pruebas de Osiris ahora Ese güey que usaba Sniper La verdad era un hacker O tenía algo en su consola Porque la neta me estaba dando con todo Con su pinche Sniper La verdad es increíble Las pruebas de Osiris ahora son niveladas Porque si en verdad tienes un buen equipo Podrás hacerlo y podrás llegar hasta las últimas victorias De las pruebas de Osiris Pero si de plano no tienes un buen equipo Con trabajo llegarás a las últimas victorias Porque en verdad sí es bastante, bastante competitivo Con los cambios en la espino y la última palabra Ahora ya no las ves mucho en las pruebas de Osiris Y este mapa la verdad no era mucho como para usar ese tipo de armas Y las armas más dominantes ahora son los rifles de pulsos Y los Sniper Que en mi opinión los Sniper necesitan un tipo de nerfeo Porque en verdad sí están muy rotas Pero están equilibradas a la vez Igual dependiendo del mapa Diferentes armas saldrán a relucir En este mapa, como este mapa era bastante largo Bueno era de largo a medio alcance Por lo que los rifles de pulsos y los Sniper Hacían un trabajo excelente A menos a que tuvieras una estrategia diferente Donde uno se encargara de castrar con escopeta Mientras los otros dos te ayudaban con Sniper desde atrás Yo era esa la estrategia que usaba Yo iba con escopeta rocheando Mientras los de atrás me daban soporte Y me iban ayudando a empujar a los enemigos Para mi la verdad estuvo muy bien las pruebas de Osiris Ahora se siente muy competitivo Ves una variedad de armas increíbles Pero como les sigo diciendo Las armas más usadas que yo fui o vi Fueron la piedad de Nirwen Y la mirada kilométrica que eran las armas Que prácticamente todos los enemigos tenían O todos los que jugaban las pruebas de Osiris tenían Y decías vale Les parece que esas armas les están funcionando Y la verdad sí funcionan Creo que mi primera ida al faro Fue con la piedad de Nirwen Lo cual fue pues bastante arma Un arma excelente Dominante en cualquier tipo de aspecto Tiene un rango increíble Y estabilidad increíble Y Bungie cumplió con su palabra De meterte con equipos Con los mismos números de victorias Que las tuyas Yo fui tres veces esta semana al faro Y los últimos equipos que veíamos Eran bastante fuertes Pero siempre Y me refiero siempre Eran o tres titanes O tres hechiceros Y todos con Super Solar No digo que yo no sea el titán Ni tampoco digo que no me reviví Sí lo sucede y todo Pero no todo mi equipo era Completamente de titanes Y no todo mi equipo era Completamente de hechiceros Y ahí es donde ves Cuáles son los únicos equipos Que ves en las últimas rondas O en las últimas partidas De las pruebas de Osiris En verdad los cazadores Son muy útiles Yo aún uso el pistolero Que me va excelente Es uno de los mejores Supers para el cazador La verdad estuvo increíble Me la rifaba muchísimo Con el cazador Y ahora hablemos de la partida Lo que hicieron ellos Fue quedarse en la casa De donde salen De su spawn Y esperar a que nosotros Hiciéramos algo Como ya habrán visto Logramos caer en su juego De ir a buscarlos Y todo el desmadre Y la verdad Ese güey no sé si era Bastante bueno Usando sniper O la verdad Nada más disparaba la mamada Pero la verdad Daba muchísimos tiros En la cabeza Con su sniper La cual no vi Como tenía Pero la verdad Es ahí donde dices Que las snipers Me imagino que deben De tener cierto nerfeo Porque si son muy fáciles De usar Aunque digas que necesitas Tipo de habilidad La verdad yo siento Que no necesitas Mucha habilidad Para dar un tiro en la cabeza Con un sniper De mucho impacto Pero conforme Fuimos jugando Y nos fuimos encabronando Logramos cambiar El ritmo del juego Y las últimas rondas Fueron las más intensas La verdad Porque casi ya Estábamos a punto De perder Por ahí hicimos milagros Para poder remontar Y llegar hasta Las cuatro rondas Iguales Y la última ronda Fue una de las más intensas Porque ganamos Gracias a la capturada De la bandera Que sale en el centro Del mapa Y la verdad Fue increíble Y esto nos lleva Al final del video Pues yo les espero Que les guste Por favor No hagan esto Créanme que hay Muchas estrategias buenas Que no sean Campear Y bueno Es un video largo Así que solo les dejaré Donde remontamos Donde estamos remontando La partida Y pues nada Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Y adiós Ahí salió Buena idea chico A presionar No man Me dio un escopetazo Un properio Si hay una Hay una Hay una Hay una Tranquilo 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 Ahí en arriba No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hay uno en arriba Alba 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 No 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 Ok No Tranquilo 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 No No Si Si Vi el disparo No 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 Si Tranquila Es que retrocedieron No, no, aquí no, chicha Hay uno por aquí Sniper Uno y medio Bueno, ya chicha Ya tengo el super No, chicha, ese güey, está en nuestro spawn No, 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 ese es el hechicero, aquí está el hechicero Ya voy, ya voy Ahí está aquí, güey, se revivió, güey, se revivió Ahí está one shot ese güey Ah, güey, güey Esa chicha la debes de subir, güey Ya Quieres que subirla, güey, pon ahí el equipo más camper que puedes encontrar La mejor equipa cativa, güey